Ya están adjudicadas las dos obras que se van a acometer en Gédula con cargo al Plan Invierte. Un total de 14.000 euros se van a destinar en dos proyectos. Por un lado, se va a proceder a dotar de alumbrado público la zona del recinto ferial El Cuartel de la Guardia Civil y que se adaptará a la tecnología LED, lo que ahorraría un 50% la factura de luz, además de mejorarse los niveles de iluminación, uniformidad y dispersión lumínica. El segundo proyecto para Gédula con tres actuaciones pasaría por un nuevo parque infantil en la calle Acacia, la instalación de dos juegos biosaludables en la Plaza del Peral y el ajardinamiento del acceso a Gédula desde Jerez. Todos están ya adjudicados. Esto es un proceso largo, de meses, pero ya por fin podemos decir que tenemos todas las actuaciones adjudicadas y esta es la gran noticia que podemos dar en el día de hoy. Después de varios meses, tener la tranquilidad y la seguridad de que estos proyectos se van a llevar a cabo en breve, hablemos de dos, tres semanas, un mes como muchísimo tiempo para poder empezarlo. La diputada de Empleo, Ana Carrera, felicitaba a la delegación de Gédula por la elección de estas obras. Y que va a permitir, bueno, pues no solo multitud de actuaciones, como las que hoy conocemos como hacemos el detalle, sino que además está permitiendo la generación de empleo estable y de calidad en cada uno de los municipios, gracias a la contratación de muchísimas empresas, fundamentalmente empresas locales, pequeñas y medianas empresas, que este Plan Invierte les está permitiendo, bueno, pues poder tener una serie de recursos que afiancen el empleo existente y fundamentalmente que nos permita crear mayor empleo, que como saben es una de las prioridades del Gobierno provincial. En total, Diputación destinará 375.000 euros en el municipio arcense, donde destacan otras intervenciones como la construcción de un local social para personas con discapacidad y una instalación contra incendios en el Colegio del Santiscal, donde además se renovará parcialmente el alumbrado público.